Hola, soy Omar Randazzo, primer violín en la Orquesta Estable del Teatro Colón y especialista de productos Daddario Orquestal para América Latina. Hoy vamos a hablar de algo que es muy importante y vital para los músicos de cuerda, que es justamente el cambio y el mantenimiento de las cuerdas. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que las cejillas deben estar en buen estado. Esto es que no tengan un filo o un grosor inadecuado para las cuerdas que puede lastimarlas. Si el violín está con todas sus cuerdas colocadas como es lo aconsejable, recomiendo comenzar, así como ven en la imagen, desde la que la clavija está más abajo, ir subiendo en este orden, como si fuera una escalera. Esto tiene el sentido de que el violín no se desbalancee y el puente no pierda su lugar, ni su posición, que debe ser la adecuada. También no sacar demasiada tensión de golpe, que eso puede provocar que el alma caiga. Sacar la cuerda es muy sencillo, simplemente... girando la clavija hasta extraerla totalmente. En este caso vamos a poner en el violín unas muy buenas cuerdas que son unas Kaplan Ammo. Cuando abren el encordado van a ver las especificaciones de tensión de cada cuerda. Una cosa importante en el packaging de estas cuerdas es que vienen selladas para la buena conservación, ya que no les entra humedad u otros agentes climáticos que pueden dañar la cuerda. Una vez que ya sacamos la cuerda que estaba puesta en el instrumento, colocamos por el orificio que está en el cordal, el extremo de la cuerda, que tiene la pelotita o la partecita metálica, dependiendo del modelo de cuerdas. Vamos hacia el otro extremo y vamos a ver en la clavija del violín un pequeño orificio. Cuando vemos que la cuerda atraviesa el orificio, debe pasar entre medio centímetro a un centímetro de cuerda solamente. Y simplemente empezar a enrollar, sin pisar la cuerda mientras la enroscamos. Antes de terminar de tensarla, es importante lubricar la cejilla. Voy a correr la cuerda, entonces lubricamos la cejilla con un lápiz de grafito. Y lo mismo hacemos en la mueca que está en el puente. Esto sirve, es muy importante para que la cuerda, cuando la vamos afinando y la vamos tensando, no se dañe ni en la cejilla ni en el puente, ya que la cuerda tiene un recubrimiento, un entorchado de un alambre aplanado, que si la cejilla tiene una fricción muy fuerte, puede romper ese entorchado. Entonces esto es muy importante y como le decía al comienzo, el mantenimiento de la cejilla. Recuerda participar en nuestras clases online gratuitas.